Mi nombre es Cata Raibo. Tengo 26 años, vivo de dar clases de guitarra pero hace dos años empecé a componer acá en este espacio y saqué un disco y lo editamos este año en mayo y lo estoy presentando por todos lados. Para mi crecimiento como artista, lo que me ayudó mucho es escuchar mucha música de todo un poco, ir a ver shows y también al haber tocado en este lugar donde cantábamos, éramos como 20 cantantes que eran en Club Pacha y después en Inseto, ahí conocí un montón de gente vinculada con la música. Eso me ayudó, me ayudó mucho porque claro, porque tener gente que está en la misma que uno y que hace lo mismo y que apunta para, que va para adelante, que quiere crecer, que quiere grabar discos, que ayuda un montón. Porque uno aprende del otro, el otro aprende de uno y básicamente eso. Bueno, doy clases hace más o menos 8 años y tengo alumnos desde los 8 años hasta los 60, así que son de un montón de maneras. En principio son todos muy lindos, muy buena gente, por suerte, ¿no? Y son personas que por lo general quieren aprender, pero la mayoría no lo quieren tomar como carrera, ¿no? Entonces lo tienen como hobby, entonces yo me amoldo a eso y en base a eso les doy su clase, les doy lo que necesitan. Yo soy alguien que me gusta mucho, como que las cosas salgan bien y aprender, que uno aprenda bien y soy ansiosa y perfeccionista y eso me gusta también a la hora de enseñar, que mis alumnos aprendan, que sean perfeccionistas, que traten de hacerlo de la mejor manera y un poco eso, ¿no? Y que también, cuando yo hubiera empezado como autodidacta de alguna manera, lo que me importa es que ellos también entrenen mucho el oído y no darles, ¿viste? Que se puedan despegar un poco del papel, que no estén atados a leer algo, sino que ellos también puedan como de alguna manera crear, ir más allá del papel. Ah, volverías por mí. 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 Ah, volverías